Te digo, el primer tiempo inteligente de los de Sergio Tottiarias, eh, hasta el momento. Sale, pelotazo largo, ganando Bellone, viene Solís, corre Coronel, que ahora se fue de vuelta a la derecha. One Center, la carrera, atención, fallaron, Villar, enganchó, tiene el gol, remató... ¡Gooooool! ¡Douglas! ¡Rodrigo Villar! Por ahí, por ahí cantado Bellone, sí señor. 44 tenemos, va a venir el centro, que va a pegar Mota, herido en su orgullo está el equipo colectivero que pierde por un tanto contra cero, el gol de los 42, Villar, viene el centro, golpe de cabeza, ¡ah, no te bote, golpe! ¡Gooooool! 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 El autor del gol de Rojinegro, pierna derecha, tocó por los bancos para Coronel, se metió contra la atención, ¡Penal! ¡Penal, penal, penal! ¡Correcto, el árbitro penal para Douglas! El arranque del complemento, va a Villar, ¡Gooooool! ¡Gooooool! Terminó el partido en Canupá, ha ganado Douglas, Jaime Pergamino, por dos tantos de Ricardo Villar, uno en el primero, otro en el segundo, empate parcial de Barreiro, primer triunfo de Douglas. ¡Gooooool! ¡Gyy